¿Cómo están mi gente? Les saluda SuperTierRumbero. En esta ocasión voy a traer un trabajo del New Swing Septec de Nueva York, compuesta por puertorriqueños. Ustedes pueden ver ahí. El tema de hoy se llama Pico Swing, uno de mis favoritos, tremenda descarga. Espero lo disfruten. New Swing Septec. Pico Swing para ustedes, para esos buenos bailadores. Pico Swing Pico Swing Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.